Es muy importante el informe especial que va a hacer Martín Urruti porque sucedió hace 30 años un femicidio, el primer resonante creo yo, el primero de la historia que tuvo una visibilidad y un tratamiento público por los medios. Y hay muchos chicos que hoy tienen 20, 30 años que no saben lo que pasó o tal vez ni lo recuerdan. Se trata de lo que sucedió con Monzón, el boxeador más grande de la historia argentina, y Alicia Muniz, su mujer en ese momento. Así es, a ver, repasemos, pensemos, 30 años atrás, fines de los 80, la democracia recuperada en el 83 que estaba amenazada, internet era embrionaria, las páginas web desconocidas, las redes sociales ni siquiera figuraban entre las utopías, el banal día de los enamorados pasaba como inadvertido en nuestro calendario, también nos preocupaba en esa época el alza del dólar pero con respecto al austral, y la violencia de género llevaba un rótulo edulcorado, violencia doméstica. Al tiempo que Luis Alberto Espineta lanzaba Tester de violencia, en 1988 Soda Estéreo se consolidaba con doble vida y los redondos se apuntaban con un bayón para el ojo idiota. Reducir objeto, maltratar a la mujer formaba parte hasta de los guiones de televisión, incluido el de los programas cómicos de mayor audiencia como lo era No Toca Botón, del inolvidable Alberto Olmedo, emitido hasta diciembre de 1987. ¡Vamos de viejos vinagres, todo alrededor! ¡Estamos rodeadas! ¡Qué razón tenés! ¡Estoy rodeada de un viejo vinagre! ¿Por qué? ¿A qué te referís con eso de...? A vos, a vos, Pobato. En primer lugar, no me tupies. ¡Guaranga! Y ya pasa para... ¿A dónde pasás? ¿Qué te pasa? ¡Guaranga! ¡Oíme! ¡No te abusé del físico! ¿Qué querés? ¡Oíme! ¿Por qué es así? Si podemos ser tan amigos. Además, tenía pensado algo lindo para vos. ¡No me digas! Sí, quería invitarte este fin de semana a que pasaras conmigo. El fin de semana, justamente, en una quinta. ¡Ah, sí! Si te gustan los deportes... Pero, ¿cómo adivinaste? Me encantan los deportes, además, me gusta ir a la quinta. Se te nota por el tipo de piel que tenés, estirante. O sea, que sos deportista. Buen físico, no es para morirse, pero estás bien. Y además, no sé... ¿Te gusta sudar? ¿Tienes sauna? No, pero vas a sudar lo mismo. No sé lo que queda. ¿A quién le vas a dar una piña? No sé si me pelearía con... Vos sabés de yugo, después se sabés de todo, ¿no? Yo sé, yo hago pena. Sogurita, ¿eh? Anda, anda, no me toques más. Carlito. El trato despectivo, como el del personaje Álvarez a la secretaria interpretada por Silvia Pérez, cachetazo incluido, eran mostrados con naturalidad. Aquellos sketches resultaron icónicos en la Argentina entonces, como lo había sido Carlos Monzón, considerado uno de los mejores boxeadores de la historia. Campeón mundial de los medianos en los 70, que defendió 14 veces su título y se retiró campeón. Transformado en celebridad, símbolo sexual, ungido actor, Monzón tenía 45 años y llevaba más de 10 retirado cuando en la madrugada del Día de los Enamorados del 88, según falló la justicia, mató a Alicia Muñiz, de 32, de quien había sido pareja y era la madre de su hijo Maximiliano, entonces de 6 años. El crimen ocurrió en la casa ubicada en Pedro Sani, 1567, en Mar del Plata, alquilada por el actor Adrián Martel, quien era amigo de Monzón, y esa temporada trabajaba en la obra Éramos tan pobres que Olmedo encabezaba en el Teatro Tronador. La modelo, actriz y vedette uruguaya, Alba, Alicia, Muñiz, Calata, Judy y Monzón, se habían conocido en 1978 en un restaurante de La Costanera. El santafesino llevaba unos meses retirado. Tres años después, en 1981, nació Maxi, único hijo de la pareja, quinto del expúgil. Alicia no había tardado en descubrir que Carlos era violento y luego de varias idas y vueltas terminaron separándose. Mientras le iniciaba juicio por alimentos, viajó el sábado 13 de febrero de 1988 a Mar del Plata para tratar personalmente con Monzón la manutención de Maxi. Esa noche salieron juntos, mientras el niño y el hijo de Martel se quedaron en la casa. Durante la noche del 13 y la madrugada del 14, la pareja fue vista en el casino, luego en la fiesta de cumpleaños del locutor Sergio Velasco Ferrero en el Hotel Provincial y más tarde en el Club Peñarol. El champán los acompañó toda la recorrida. Al regresar a la casona del barrio La Florida, discutieron y según sentenciaron, casi un año y medio después los jueces Alicia Ramos Fondeville, Jorge Isaac y Gustavo Pizarro Lastra, Monzón golpeó a Muñiz, la estranguló hasta que perdió la conciencia y luego la arrojó por un balcón. Alicia murió de inmediato debido a la fractura de cráneo. Más tarde, el boxeador se tiró desde el mismo balcón. Sufrió fractura de clavícula izquierda, de dos costillas y escoriaciones. La mujer fue hallada boca abajo, con una bombacha blanca como única prenda, tendida sobre un piso de ladrillos, con la pierna izquierda también fracturada y flexionada y el talón tocaba el glúteo derecho. La investigación estuvo en manos del fiscal Carlos Pelliza, quien llevaba dos meses en su cargo y vivía en el cercano barrio Los Tilos. La defensa de Monzón fue encabezada por Jorge de la Canale, quien ya en ese tiempo era también presidente de la Federación Marplatense de Atletismo y al que una década después, una investigación periodística lo vinculó con la agrupación ultraderechista Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata, sindicada como integrante de las patotas del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601 durante la dictadura de la Canale. Dirigió el atletismo marplatense durante 42 años, hasta 2017, y fue clave en la concreción de los Juegos Panamericanos de 1995 en la ciudad. Horacio D'Angelo y Patricia Pereyó completaron el trío de defensores de Monzón. Como en la primera autopsia hecha en Mar del Plata no fueron constatadas las lesiones en el cuello, Rodolfo Vega Lesich, abogado de los Muñiz, pidió otra en Buenos Aires. En ella se comprobó que Monzón le había quebrado a su expareja el hueso hioides, que le había dado una trompada mortal sobre la ceja derecha y que al cadáver le faltaba un músculo del cuello. Alguien había abierto una incisión de la primera autopsia para robar el esternocleido mastoide izquierdo, cuyo estado podía probar la compresión manual por estrangulamiento. Se notaba que al volver a coserla las puntadas no coincidían. Unos días más tarde apareció un testigo que aseguró haber visto todo lo ocurrido en la madrugada del 14 de febrero. Era Rubén Crisanto Báez, de ocupación Cartonero. Sentí un solo griterío ahí adentro, gritaban y qué sé yo, un grito de la mujer. Le dijo que se iba y que nunca más la fuera a buscar porque ella jamás iba a volver al lado de él. Y que si volvía él a molestarla, ella lo iba a denunciar. Este señor le pegó el 1-2 a la cara y la chica trastrevilló y se cayó al suelo. Después la levantó y la agarró del cuello y la apretó con las dos manos, como si fuera un animal, y empezó a la chica a arañar al aire. Cuando la chica bajó los brazos y quedó con la cabeza caída con una muñeca, la soltó y se cayó al suelo. Después vi que este hombre salió caminando y sentí como que se abrían dos ventanas, una puerta y se golpearan. Vino, la levantó con la cabeza de ella volcada al pecho de él, como si fuera una bolsa de papa al hombro. Caminó cerca de la pileta y ahí, con un golpe de hombro, la volvió, la tiró para abajo. Cuatro meses antes del final, en octubre del 87, la madre de Alicia había denunciado a Monzón por agresión en la comisaría 39 en Villa Urquiza, donde vivía su hija. La modelo ratificó aquella presentación. El ex campeón tenía un frondoso historial de violencia y su primera esposa, Mercedes Beatriz García Pelusa, recordó sus días juntos. Yo era muy celosa, él también. Si discutíamos, iba a decir caracoles. Ya volaba un plato. En ese tiempo uno es joven, no tiene experiencia. Hoy te das cuenta. Los dos éramos violentos. Recién, años después de la muerte de Monzón, Susana Jiménez, su pareja durante cuatro años, se animó a contar qué le hacía perder el control al santafesino. Carlos era violento. Solo cuando tomaba. Jamás era un tipo violento. Pero tomaba dos whiskeys y ya podías hacer cualquier cosa. Se rompía el lugar. Y sí, eso me fue alejando. Un día dije, perdón, pero basta. Aunque Monzón nunca admitió lo sucedido esa madrugada marplatense y pese a que el cartonero Báez fue descalificado a medida que agregaba o cambiaba datos en sus múltiples declaraciones mediáticas, el tribunal condenó al ex boxeador a 11 años de prisión por homicidio simple. El fiscal Pelliz había pedido 18. En aquel tiempo no existía la figura del feminicidio. La ley se inclinaba por castigar con prisión perpetua a quien mataba a su cónyuge, pero Monzón y Alicia no estaban casados legalmente. Luego del asesinato de su madre, Maxi Monzón quedó al cuidado de sus abuelos. Alba y Héctor Muñiz ya fallecieron. Él nunca volvió a ver a su padre. Ahora tiene 36 años y hace un tiempo se sometió a un tratamiento de rehabilitación de las adicciones. Asegura que no tiene recuerdos de lo que ocurrió el 14 de febrero de 1988. Poco tiempo antes de que muriera en un incidente de tránsito, mientras volvía al penal, Carlos Monzón recibió en la cárcel de Las Flores a la periodista Mercedes Martí y confesó que era. ¿Qué cosas te ponen violento de una mujer? Yo soy antiguo y a mí me gusta que mi mujer está conmigo a ser revestida como yo quiero. Que te obedezcan. Ya. O sea, que tú eres un machista. Un machista. Por eso te digo que soy antiguo. Y no me gusta que siga matando las piernas y las piernas te mataban. Así que si me gusta que yo te daba la patina,